vale guindias ya está y vamos a poner salsa verde me encanta entonces yo pongo como dos cucharitas o tres aquí no tiene mucho ajo yo aposto solo dos dientes entonces tiene sabor pero no tanto vale vamos a mezclar un poquito así ya como huele rico fantástica vale y vamos a buscar los huevos